¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! richtigal Tierra, supera, total, de tu sol, peligro, de morir, pierdes, en vivir Tuve en el aquel tiempo y el tiempo dolor, mucho de las tiendas, la presión que tienes No me pones a votar, es negro, ganó los de la soñar Sin un ar, con dolor, fuerte, sin dolor, fuerte, con dolor, canto, sin terror Supera, ya la gente, con el ar, 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 con el ar No me pones a votar, es negro, ganó los de la soñar Sin un ar, con el 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 ar Fuerte, ya que luz, peligro, de morir, pierdes, en vivir Supera, ya la gente, con el ar, con el ar, con el ar Supera, ya la gente, con el ar, con el ar, con el ar No me pones a votar, es negro, ganó los de la soñar ¡Vamos! 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 de acción, peligro de morir, perderte en vivir. Sube ya la gente proyente con el viol, busca cada tono, no pases sin teor, no lo quieres encontrar, es la guerra, no los deja soñar y va a ser ofrecer, ya la ampevió, ya sin solución, todo sin solución. Subeurele a la gente, no me dice el dolor, busca cada tono, no pases sin teor, no lo ¡Suscríbete al canal!